Bueno, yo cuando tengo mis conversaciones con la Federación, con el señor presidente, pues sí, me explican un poco cuál es su idea a nivel de cambiar algunas cosas para intentar seguir mejorando. Evidentemente, la gente cuando se consiguen objetivos como clasificar a un mundial, pues después que se quiere avanzar en el mundial, en una fase de grupos, y esto, pues claro, es parte del objetivo, intentar hacer un equipo más competitivo, intentar que la organización de la Federación esté a nivel futbolístico, que haya una conexión de la mayor con las inferiores, porque eso al final tiene que haber, no a nivel de jugar, a nivel de que haya un seguimiento, que todos tengamos una manera de estar organizados, pues que sea la misma, pensamos que eso es importante y bueno, pues al final también es parte del trabajo como seleccionador y ellos expresaron la idea que ellos querían a nivel organizativo de la selección, con las inferiores, a nivel de objetivos para el primer equipo, me pareció muy razonable y un reto muy interesante de poder tener, pues estar involucrado en un proceso, en un proyecto como este y bueno, pues aquí estamos para intentar ayudar en lo máximo posible para que el día que ya no podamos estar aquí, pues que haya un trabajo hecho y que pueda tener un seguimiento en el caso de que se crea conveniente, claro.